Hola, mi nombre es Anali y hoy les voy a enseñar a hacer una bolsita para muñecas inspirada en la película de enredados. Los materiales que van a necesitar son tela, en este caso estoy usando fieltro, tijeras, pegamento, hoja blanca para hacer el patrón, regla y opcional puedes utilizar hilo, aguja y pintura. Lo primero que vamos a hacer va a ser trazar el patrón, esta es la imagen de referencia que necesitas con las medidas en centímetros y ya que lo tengas lo vas a recortar. Y también tenemos que hacer unos pequeños recortes en estas cuatro rayitas. Después vamos a doblar todas las pestañas. El siguiente paso es trazar nuestro patrón en la tela, yo para poder guiarme lo que hago es doblar las pestañas y trazar por adentro para tener todas las líneas marcadas en la tela. Y después simplemente lo cortamos y vamos a hacer los mismos cortes en las mismas cuatro rayitas que antes. Y a mí también me gusta doblar las pestañas en la tela para que sea más fácil el siguiente paso. Para armar la bolsita vamos a doblar esta pestañita, le ponemos pegamento y lo unimos de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Después voy a poner pegamento en esta pestaña y voy a unir los dos lados. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Y bueno, así tenemos la forma básica de la bolsita. Para darle más detalle yo agarré un pedacito de fieltro y voy a hacer como un rollito y se lo voy a pegar a la solapa de la bolsa. Otro de los detalles que tiene esta bolsita en la película es como un parche en la parte de enfrente. Entonces para esto voy a tomar un pedacito de mi tela y voy a cortar una como forma para la esquina del frente de la bolsa. Y pues obviamente se la pegamos. Para hacer el asa de la bolsa voy a tomar un pedazo muy grande de mi tela y se lo voy a pegar por adentro. Y así es como nos resulta nuestra bolsita. Pero si tú quieres agregarle mucho más detalle, lo que puedes hacer es agregarle las puntadas al parche o simplemente pintárselas para que sea más fácil. Y eso le da un muy bonito detalle. Ahora que si quieres una bolsa que se parezca mucho más al de la película, puedes utilizar otro material. Como por ejemplo este cuero que yo utilicé. Y como pueden ver se ve bastante padre. Y pues fue el mismo procedimiento, nomás lo único que cambió fue el material. Y bueno, creo que eso ya fue todo. La verdad es que a mí me gustó bastante esta manualidad porque es muy sencilla. Y como pudieron ver con el cambio de materiales se ven como dos cosas totalmente diferentes. Y en realidad están muy fáciles de hacer. Así que espero que les haya gustado este video. Bye!